Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Navarra Emprende. Un día más vamos a repasar durante media hora las noticias económicas más interesantes de toda la semana relacionadas con nuestro bolsillo y nuestros emprendedores. Hoy hablaremos de un foro de las ideas que tuvo lugar en Pamplona para descubrir cómo potenciar el éxito empresarial Navarro. Además, entrevistaremos al secretario general de UGT, Juan Goyen, para analizar junto a él la situación económica y laboral de la comunidad foral. Eso será nuestra entrevista, pero también, cómo no, les pondremos al día con nuestra agenda. No se despisten, que esto está a punto de empezar. Arrancamos, como es habitual, con la actualidad. En los próximos minutos les ofrecemos las noticias económicas más importantes que nos ha dejado los últimos siete días. Lo hacemos en nuestro resumen informativo y comenzamos conociendo un poco mejor al empresario Navarro del Año. Ciriaco San Juan nació en Miranda de Arga en el año 1943. El menor de cinco hermanos se marchó a los 14 años al Centro Politécnico de los Salesianos en la Almunia de Doña Godina, donde, como él mismo cuenta, se enamoró de la mecánica. Hoy me encanta. A mí, yo, cuando hay un problema en una máquina, en mi empresa, seguro que cuando hay una... el último que tiene que aparecer por allá soy yo, para solucionarlo o por lo menos dar una solución. Que hay muchas... yo creo que casi siempre acertamos. Hay algunas veces que no, pero ahí estamos. Me encanta la mecánica. En 1973 fundó, junto con otros cuatro compañeros, la firma Úscal. Con el paso de los años, los distintos socios fueron dejando la compañía y en 2006, Ciriaco San Juan quedó solo al frente de Úscal, Ingeniería Mecatrónica SL. Hoy trabajan más de 90 personas y las exportaciones alcanzan el 40% del volumen total de la empresa. Para todo el mundo. O sea, Úscal hoy día está considerado en todo el mundo, desde Estados Unidos, lo que es Sudamérica, lo que es Europa, Italia, Francia o, por ejemplo, Polonia o Chequia y después también lo que es Asia. Sí, también hemos hecho máquinas para Corea y para la India, sí, y para China también. En la empresa confluyen ingeniería, mecánica, electrónica, informática o la robótica para realizar procesos de fabricación automatizados. El paso del tiempo ha obligado a realizar una importante evolución incorporando las nuevas tecnologías. Pese a todo, el empresario del año 2009 ha sabido organizarse el tiempo y cada día sale una hora a andar y no deja de lado sus dos grandes aficiones, el esquí y el baile. Sí, me han sido los que se han quedado allí. Malos datos del paro. El número de parados ha crecido en Navarra un 6,46% respecto al mes de diciembre. Esto se traduce en 2.625 personas, con lo que el total de desempleados se sitúa en la comunidad foral en 43.278. En los últimos 12 meses el paro ha aumentado en 6.903 personas. Esto supone un incremento del 18,98% o algo menor que el del conjunto nacional. Datos que el presidente Sanz ha valorado de forma negativa, mientras que el consejero Roch los ha achacado a la campaña de Navidad. Lo que nos lleva a pensar que tenemos que seguir insistiendo en todos los estímulos que habíamos implantado en el año 2009 y en la implantación de nuevas medidas, si es posible hacerlo, en este año 2010. Son unos datos que reflejan el final de las campañas de Navidad del comercio. Dos mil y pico personas corresponden al sector comercio, del incremento del desempleo. Yo creo que en los próximos meses estas cifras se verán reducidas en cuanto al número de desempleados. Además, el paro creció en todos los sectores. En servicios se registraron 24.755 parados, en construcción 6.482, en industria 8.934 y en agricultura 1.207. Por sexos, el número de hombres parados registrados en enero fue de 21.664, ligeramente por encima de las 21.614 mujeres en el desempleo. Según la edad, un total de 38.037 desempleados eran mayores de 25 años. El número de mujeres menores de 25 años en paro es menor que el de hombres, mientras que el resto de edades son las mujeres las más paradas. En cuanto al número de parados registrados en extranjeros en Navarra, aumentó en 409 personas, un 4,81% con respecto a diciembre, hasta situarse en 8.915. Buscar nuevas formas de éxito empresarial y más en estos tiempos de crisis. Así se presentó Marketplace, foro de las ideas. Organizado por la Fundación Navarra para la Diversificación, congregó a reconocidos profesionales de diferentes áreas, como salud y cadilidad de vida, o medio ambiente y energía, para enseñar la clave del triunfo. Repensar la economía o, en otras palabras, ofrecer nuevas alternativas y oportunidades de negocio a la realidad empresarial actual. De aquí nace Marketplace, foro de las ideas, organizado por la Fundación Navarra para la Diversificación. Reconocidos profesionales analizan, por ejemplo, la reconversión de un sector tradicional como el urbanístico. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que el futuro anda por convertir las ciudades en centros de atracción económica, los barrios en centros de atracción económica, porque pensamos que lo que hay que hacer es convertir áreas enteras de la ciudad que ahora mismo consumen mucha energía, que son muy poco eficientes y que tienen una baja calidad, un bajo nivel de confort en áreas que realmente sean capaces incluso de producir energía, que sean mucho más eficientes desde el punto de vista energético y que también sean capaces de convertir en un entorno mucho más agradable el barrio y convertirlo en un polo de atracción económica para nuevos negocios. Muchos son los objetivos de este foro, entre los que se encuentran fomentar una cultura de cooperación o promover la colaboración público-privada. Diferentes empresas dan, en este sentido y debido a la crisis, soluciones curiosas. Si quieres innovar a lo mejor en tu campo, no te fijes en otra gente de tu mismo campo, porque acabas haciendo refritos, versiones de lo mismo. Irte a otros, buscar influencias en sitios que no tengan nada que ver e intentar ver esas conexiones que hay de campos totalmente distintos. Yo no miré absolutamente nada del mundo preescolar, si acaso para huir de ello, de teletabes y cosas de esas. Yo fui a cosas que me gustaban de cuando yo era pequeño o que me gustaban de adultos. 58 empresas distintas tomaron parte para dilucidar cada una desde su perspectiva nuevos caminos para encontrar el éxito empresarial. Entre ellas y dentro del ámbito de medio ambiente y energía, el coche eléctrico es una apuesta segura. Hay múltiples oportunidades de negocio, de inversión, de emprender nuevos negocios alrededor del vehículo eléctrico, tanto desde el punto de vista del vehículo en sí mismo, como de los servicios asociados al mismo, como de las infraestructuras, como de los sistemas de recarga inteligentes. Creo firmemente que hay una apuesta y una oportunidad firme a nivel local y a nivel autonómico para desarrollar nuevos modelos de negocio alrededor del vehículo eléctrico. Otro dato a destacar en nuestra comunidad foral es su incidencia dentro de las nuevas tecnologías. Por ello, goza de una materia prima importante para poder llevar a cabo nuevos proyectos empresariales. Navarra, por ejemplo, es pionera en materiales compuestos. Podemos hablar de nuevos modelos de comercialización. Podemos hablar de fabricación. Como decía, el punto de equilibrio de una fábrica de vehículos eléctricos es mucho menor que la de una fábrica de vehículos tradicionales. Se va a producir una explosión de pequeñas fábricas de vehículos eléctricos en todo el mundo. Todos los países, todas las comunidades están apostando por ser candidatas a esas fábricas. Y yo creo que ahí es donde está el... Al final solo se necesita innovación y espíritu emprendedor. En otros sectores, como el sector de la salud y la calidad de vida, apoyar la industria agroalimentaria es imprescindible en la actualidad por la gran relevancia que goza en todos sus aspectos. La industria agroalimentaria en España es posiblemente la única que pueda tomar el relevo a lo que ha sido la construcción u otro tipo de sectores. Es una industria muy competitiva y nosotros tenemos aquí muy buenos alimentos, muy buenos ingredientes, muy buenos cocineros, muy buenos procesos. Y yo creo que eso es realmente una de las posibilidades. Ahora, lógicamente, para esa industria agroalimentaria, para que pueda salir, pues se necesita que... No digo que se le ayude desde el punto de vista del Estado, pero por supuesto que no se le coloque en cortapisas. Las guerras de precios que ahora se están produciendo, pues yo creo que están poniendo en alguna situación complicada a representantes de esta industria. Sobre estas bases, recordemos que la Fundación de Navarra para la Diversificación promovió la creación de grupos multidisciplinares para hacer posible la participación de los distintos actores económicos y sociales. En estos momentos todo el empresariado tiene que capear con unos factores externos muy adversos. Nosotros no damos lecciones, nosotros simplemente estamos acoplando nuestras estrategias a la situación actual. No nos está yendo del todo mal dentro de esto y simplemente es abrir un poco a la audiencia lo que nosotros hacemos por si acaso alguna cosa fuera de utilidad para algunos de los asistentes. Pero por supuesto sin pretender dar lecciones a nadie. Suelen decir que con las adversidades se agudiza el ingenio, por lo que este foro de las ideas a buen seguro que marcará en positivo el futuro desarrollo empresarial de Navarra. Llega el espacio para la entrevista. Juan Goyen, secretario general del sindicato UGT, es en esta ocasión nuestro invitado. Nuestra compañera Nerea Martínez de Mandojana ha estado con él. Esta semana en la entrevista de Navarra Emprende queremos analizar la situación que atraviesa Navarra así como sus retos tanto en materia económica como laboral. Para ello hemos querido invitar a Juan Goyen, es el secretario general de UGT Navarra. Juan, bienvenido a Navarra Emprende. En primer lugar, sí que me gustaría que nos hiciera una radiografía de la situación que a su juicio vive Navarra en estos momentos. ¿Es el paro la mayor preocupación para su sindicato a pesar de que precisamente Navarra tiene la menor tasa de desempleo a nivel nacional? ¿Qué situación atraviesa su juicio la comunidad foral? Hombre, la situación es, por decirlo en algún término ambiguo, complicada, porque la realidad es que somos la comunidad con menos paro, pero no hay que olvidar que estamos en el 1053. Hombre, dentro de ese 1053 hay que entender también que hay mucho demandante de primer empleo. No es excusa, pero eso es así. Y también hay que tener en cuenta que Navarra es la primera comunidad que ha salido de la recesión. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestra principal preocupación y nuestra... Nosotros consideraremos de verdad que hemos salido de la crisis en el momento en que empecemos a crear empleo. Sobre todo crear empleo para ese porcentaje de subida que hemos tenido en estos dos años. Hemos subido de un 4,27 a un 1053, que ya es subir. Hemos pasado por duplicar, más que duplicar, el paro existente, que por otra parte era un paro técnico. Pero nosotros no consideraremos que hemos salido de la crisis económica hasta que no empecemos a crear empleo. Y eso con el modelo económico que tenemos hoy en esta comunidad y en el resto del país, pues es complicado el empezar a crear empleo hasta que no hayamos llegado a crecer en el PIB por encima del 2,5%. Nosotros por eso proponemos, ya venimos haciéndolo hace años, que debemos pasar a un modelo económico en el cual el motor de crecimiento no sea el consumo interno, como está existiendo en estos momentos, sino que sea un verdadero tejido productivo que pueda competir con el mercado global, por lo menos en las mismas condiciones. Y este modelo económico que nosotros pretendemos se basa fundamentalmente en un tejido productivo nuevo, en un tejido productivo que base su aumento de productividad y por tanto su aumento de competitividad con el exterior en lo que nosotros hemos venido a llamar la economía del conocimiento. Que no se base ese aumento de productividad en rebajar las condiciones de trabajo, en contratos empecarios, sino que sea precisamente en todo lo contrario, en que haya mayor diversificación de producto, que haya más innovación y no contando solamente con la innovación en el tema de producir otros productos, sino incluso de producir los mismos de otra forma diferente para que consigamos mayor productividad. Y eso requiere mayor cualificación y por tanto mayor formación de los trabajadores. Una herramienta básica en este sentido es el diálogo social. ¿Qué momento atraviesa este diálogo en Navarra? ¿Qué sucede con la negociación colectiva? Porque recientemente le escuchamos lanzar un mensaje claro a la Confederación de Empresarios de Navarra, unas declaraciones en las que aseguraba que al sindicato UGT se le está acabando la paciencia. ¿Es la situación del diálogo social en Navarra preocupante en estos momentos? Sí, para nosotros es preocupante. Es preocupante porque vemos que el diálogo social no está pasando sus mejores momentos, o lo que es decir, no están pasando los momentos que anteriormente hemos pasado. Y es preocupante porque precisamente se produce este deterioro, entre comillas, del diálogo social en momentos en los que es más necesario que nunca. Porque si el diálogo social y, por tanto, la concertación ha sido un buen instrumento para el reparto de la riqueza hecha entre todos, creada entre todos, no solamente por los empresarios, porque las empresas hay que reconocer que son empresarios y trabajadores. Por tanto, si ha sido un buen instrumento para ese reparto de la riqueza en tiempos de monanza, en estos momentos es más necesario que nunca para que podamos salir todos de esta situación lo más cohesionos posibles, para que nos hablan más las brechas sociales. Y además, dentro del diálogo social, nosotros lo que vemos es que en esta comunidad no pasa por sus mejores momentos uno de los elementos que van implícitos a este diálogo social, que es la negociación colectiva. Negociación colectiva, pues tenemos que aquí, desde el mes de julio, estamos recibiendo buenas palabras, pero pocos hechos por parte de la patronal Navarra. Lo que nos sorprende es que el 18 de noviembre se firmó en Madrid, se firmó un protocolo de intenciones entre la CEO y SEPIME, con UGT y Comisiones Soberas, que, bueno, que pequeños o grandes, según el cristal con el que se mide, pero se están dando pasos en el desbloqueo de la negociación, que no digo en llegar a acuerdos, sino en iniciar las negociaciones, la negociación colectiva. Y aquí en Navarra no hemos tenido ningún avance en ese sentido. Y nos preocupa, nos preocupa, porque la negociación colectiva, ya con los incumplimientos de pactos acordados hasta el 2009, y los no negociados durante el 2009, y los que vendrán después, en este momento estamos asistiendo a una situación que tenemos del orden de 35.000 trabajadores sin ver reguladas sus condiciones de trabajo. Y, por tanto, para nosotros es un instrumento, la negociación colectiva creemos importante para salir de la crisis y para... porque el consumo, que aumente el consumo, que no olvidemos, que se reactive el consumo, que no olvidemos, es el motor de crecimiento económico actual, depende primero de la seguridad en el puesto de trabajo y del poder adquisitivo que tengan los trabajadores que puedan consumir. Y, por tanto, es un elemento importantísimo para salir de la situación que en estos momentos estamos teniendo. Pero es que, además, en la negociación colectiva nosotros pretendemos incluir cláusulas que nos lleven precisamente a ese cambio del modelo productivo que antes hablaba, en cuestión de igualdad, en cuestión de formación y cualificación de los trabajadores. Es decir, es un cúmulo de circunstancias que nos hacen ver la negociación colectiva como un instrumento importantísimo para salir de la crisis económica donde estamos inmersos. Como comentaba, recientemente lanzaba ese mensaje claro a la patronal Navarra de que al sindicato se le acaba la paciencia. Si la situación no cambia, ¿qué tipo de acciones están dispuestos a llevar a la práctica? Pues en estos momentos, internamente en el sindicato estamos valorando de forma muy firme estamos recogiendo las opiniones que hay en los diferentes sectores que componen el sindicato para ver qué posibilidades tenemos para realizar, para aumentar nuestra presión aquí. Que nadie se olvide que nuestro sindicato es un sindicato de propuesta, de negociación, de diálogo y de acuerdo, pero que también tenemos un instrumento ahí y digo, recalco la denominación instrumento para conseguir aquellos fines que son los mejores para la inmensa sociedad de Navarra que son la clase trabajadora y por tanto llegado el momento lo utilizaremos. Esta semana como no podía ser de otra manera no se habla de otra cuestión no se habla de otro asunto y como no le preguntamos por ello me refiero a esa medida anunciada por el gobierno central de retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. ¿Qué le parece esta medida? Bueno, en primer lugar yo no entiendo no entiendo a la gente que se mete en estos barros sin botas catriuscas yo hacía un símil esta mañana que tenemos un pacto de Toledo en el cual tienen que ir todas estas cuestiones a discutirse a ver si son necesarias estas reformas por qué y cómo y cuándo se realizan y aquí alguien me da la impresión de que de que no ha querido utilizar esas esas botas catriuscas que digo yo para para meterse en el barro y se ha metido con unos zapatos de charol porque porque nosotros le hemos dicho esto es un tema para llevarlo al pacto de Toledo y que y debe ser además consensuado entre todas las fuerzas económicas sociales y políticas que están ahí inversas en el pacto de Toledo el pacto de Toledo existe desde el año 95 y es el encargado de todas estas cuestiones por lo tanto no entendemos esta salida a la opinión pública con estas medidas por otro lado nos parecen en el momento lo que hacen es recortar las prestaciones a los trabajadores que que han estado cotizando un montón de años y además endurecer de una manera importante las condiciones de acceso a la jubilación bien merecida en la gran mayoría de los casos y además en unos momentos en los cuales las carreras laborales están están tendiendo están tendiendo a acortarse y en unos momentos en que en que a la juventud se les da paso en 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 el trabajo a partir de una edad muy muy avanzada por lo tanto no entendemos que haya tantos problemas para incorporarse en la juventud al mundo del trabajo y por otro lado se está intentando alargar carreras o trayectorias profesionales que son en la mayoría de los casos llevan implícitas una gran dureza y un gran sacrificio durante un montón de años de vida laboral por lo tanto yo creo que esto debe reconducirse vuelvo a repetir al pacto de Toledo y al pacto de Toledo que se discuta y se saque el mayor consenso posible sobre las medidas a adoptar caso de que sean necesarias para reformar el sistema de pensiones si tienen peligro porque yo por los datos que cada año nos vienen dando desde la seguridad social bueno pues todos los años tienen un importante superávit y además la caja de seguridad del plan de pensiones está dotada por encima de lo que cabría de lo que cabría dotarse por lo tanto no sé exactamente no sabemos cuál es el riesgo que corre si hablan de que bueno de que el boom de los el baby boom producido después de la guerra civil bueno pues tiene van a empezar a incorporarse a a a la vida de pensionista en estos momentos eso supone que se va a incrementar pues creo que que hacia el año 2040 pues alrededor de unos 15 millones 300 mil trabajadores pero no sabemos si eso si la edad media de de la población española va a ser capaz de sujetar todo ese todo ese nivel de de pensiones y si las próximas generaciones van a ser capaces de aguantarlo pero es que no lo sabemos por lo tanto no lo sabemos y es algo que debe repito y a pesar de de resultar reiterativo pero repito debe valorarse dentro del pacto de Toledo y de ahí sacar las conclusiones con el mayor consenso posible si es necesaria una reforma pero la que plantean pues la veo regresiva y la veo pues que acorta que reduce muy muy drásticamente las condiciones de acceso y además reduce muy drásticamente las prestaciones de los trabajadores que las han ido aportando pues durante toda una trayectoria de vida laboral importante y con mucha dureza en muchos casos De vuelta a Navarra la semana pasada se anunciaba que UGT continúa siendo la primera fuerza sindical en Navarra lo lleva siendo durante 30 años de forma ininterrumpida pero esta misma semana Comisiones Obreras aseguraba que uno de sus objetivos para este año es consolidarse como esa primera fuerza sindical en Navarra me imagino que ustedes no lo verán tan fácil no sé qué les parece No sé yo considero que cualquier cualquier otro sindicato en el ámbito en el que en el que hablamos de elecciones es completamente lícito aspirar a ganar y a ser el primero pero hasta ahora la realidad es que durante más de 30 años llevamos siendo la primera fuerza sindical pero no por nada en concreto sino porque los trabajadores de Navarra siempre nos han confiado esa mayoría siempre nos han otorgado el voto necesario para seguir siendo porque bueno pues yo creo que a su modo de ver lo habremos hecho lo suficientemente bien en defensa de sus intereses siempre y anteponiendo siempre sus intereses a los nuestros particulares como sindicato que por otra parte serían legítimos pero siempre hemos antepuesto sus intereses y eso los trabajadores navarros que son gente pues que inteligente pues lo han sabido ver valorar y darnos el voto durante más de 30 años espero que en esta ocasión sigan haciéndolo así sin más Muy bien Juan pues aquí lo vamos a dejar muchísimas gracias por estar con nosotros en Navarra Emprende Vale pues gracias a vosotros Ahora es momento de que como siempre estén muy atentos y se pongan al día con nuestra agenda Comenzamos nuestra agenda semanal con un taller Cómo sobrevivir a la familia será los días 5 y 6 de febrero organizado por el Instituto de Métodos Grupales En Tudela se organiza un curso sobre hablar en público será el día 6 de febrero en la UNED de Tudela Nuevo curso de reuniones en inglés en este caso dirección Pamplona los días 6, 13 y 20 de febrero organiza la Fundación Empresa Universidad de Navarra Y el último Desarrollo de nuestra creatividad técnicas y herramientas en Pamplona del 8 al 10 de febrero organizado por Human Management Systems Nos vamos ya saben que la economía es nuestro motor de vida y les daremos cuenta de todo lo que acontezca en este sector en Navarra Hasta la semana que viene Música 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 Música